Hola, soy Lucía, propietaria del bar La Picota, y aquí tenemos la presentación del Pincho Picota, que se llama Clásico Glorioso, y está basado en ese clásico almuerzo o merienda antes de ir al partido, y que lleva patata, como no, jamón serrano y pimiento verde. Lo hemos basado en un pincho, porque es muy típico comer huevos con patatas y jamón antes de ir a un clásico como el Alavés. Bueno, pues nada, os animo a que vengáis a probarlo y saborear un exquisito pincho clásico, como es el pincho clásico glorioso, y nos vemos en los bares. Una por nuestros bares. Clásico Glorioso